Alrededor de 10.000 libros entre enciclopedias, revistas y acervo bibliográfico es lo que alberga la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Centro sobre Avenida Puebla, esquina con Simón Bolívar, en el municipio de La Paz. Fue en 1975 que se construyó por primera vez esta biblioteca considerada como la matriz de las seis que existen en el municipio. Marisela Hernández Valdés, auxiliar de la biblioteca, comenta que actualmente los jóvenes pacenses manifiestan mayor interés por las nuevas tecnologías que por la lectura de un libro físico. Ahorita los libros ya no tienen tanta importancia para la comunidad como lo era antes. Ahorita ya la mayoría vienen a investigar en el medio digital. Se está perdiendo esa información muchísimo. Ahora los pequeñitos ya no quieren leer, ya no quieren investigar. Todo se les hace fácil por internet. Cabe mencionar que diariamente la biblioteca recibe un promedio de 50 a 70 personas, de las cuales un 70% utiliza las herramientas digitales y solo el 30% los libros de consulta. Entre los diferentes servicios que ofrece la Biblioteca Pública Ricardo Flores Magón, se encuentra el préstamo de libros a domicilio, salón de cómputo con acceso a internet, cursos de verano y talleres como danza jazz, artes plásticas, música y teatro. Cabe señalar que para poder realizar el préstamo de máximo tres libros por una semana, se debe tramitar la credencial, la cual será proporcionada por la biblioteca presentando dos fotos tamaño infantil, comprobante de domicilio, credencial del lector del padre o tutor y la credencial de la escuela. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.